La jueza María Guadrupe Escalona Valdés negó la restitución de sus dos hijos a Motversini a pesar de que su ex esposo, Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México, mantiene consigo a los menores de manera ilegal porque su madre todavía es quien tiene la custodia legal. En entrevista con la primera emisión este viernes 27 de septiembre, la ciudadana francesa consideró el actuar de la jueza como parcial y anunció que apelará. Aquí le presento una parte de la conversación. ¿Significa en términos prácticos, Mot, que se les queda Montiel? Así es. La señora Joestin dice que habla de los artículos 12 y 13 de la Convención de Laia para justificar la negación de restitución. Dice uno que los niños se niegan en querer regresarse a Francia. Eso no es una sorpresa para mí porque sé que mis niños están totalmente manipulados, condicionados y programados por el padre y la esposa de su padre en los manejados y que les han hecho un trabajo psicológico y emocional para que no tengan ninguna gana de regresarse conmigo a Francia. Así que no era una sorpresa. No, Velsini, nada que hacer por el momento para revertir esta negativa, para restituirle a sus hijos, que no acabo de comprender, no soy abogada, pero no entiendo cómo se da una situación así. Teniendo usted el reconocimiento legal de la custodia, por un lado, eso no está modificado, eso es algo que no ha sido modificado en todo este proceso, usted tiene legalmente la custodia de los niños, sin embargo se niega la restitución de los niños, a mí me parece algo absurdo. Está totalmente trucado, está totalmente manipulado este juicio. Es impensable e imposible que después de que esta misma señora juez, Guadalupe Escalona Valdez, haya dicho que maltrató no hubo, que maltrató no fue justificado, que si secuestro hubo y retención ilegal hubo, que esta misma mujer dictó el año pasado en el juicio que había que restituir a estos niños en Francia, ahora dice totalmente lo contrario, justificando nada más que uno, los niños que ella ha escuchado en tres ocasiones, ahora dicen que no quieren regresar y que hay que tomar en cuenta sus opiniones. Perdón, mis hijos tienen ocho y nueve años, uno de ellos es autista y la señora jueza, tienen la edad y la madurez suficiente para ser escuchados y que tomemos en cuenta sus opiniones. A mí esto tiene una barbaridad, Carmen. ¿Cómo podemos decir que estos niños puedan ser escuchados? Sí, pero que podamos tomar en cuenta sus opiniones. Son muy chiquitos, son programados, condicionados, van dos años que no vean a su mamá. ¿Qué pueden pensar estos niños, Carmen? Está totalmente el fenómeno de alineación parental. Totalmente, está perdido para mí esto. El Poder Judicial mexiquense, desde luego bajo la lupa con un caso tan lamentable como este, Maud Versini. Yo le agradezco que nos haya contado en esta mañana donde usted nos está reportando que se dictó sentencia por parte de la jueza correspondiente.